Amor, odio y propaganda a la Guerra Fría. Una serie de cuatro episodios con George Strombolóculos, la lucha global por dominar la mente del mundo. Imagine que tiene el arma más poderosa jamás inventada y su peor enemigo también la tiene. Si cualquiera de ustedes la usa, podría significar el fin del mundo, literalmente. ¿Qué va a hacer? Eso es la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética quieren eliminarse el uno al otro, pero cada uno tiene que tener cuidado para no destruirse también a sí mismo. Por lo que luchan el uno contra el otro por cualquier medio a su alcance y la propaganda es el arma más poderosa de todas. Es una competición implacable en todo tipo de campos, deportes, cultura, espacio exterior, incluso en la cocina. Es una guerra global, una lucha por conquistar los corazones de todos los seres humanos del planeta en un tiempo de amor, odio y propaganda. Amor, odio y propaganda. La Guerra Fría. Episodio 1. A la sombra del miedo. Primavera de 1945. Tras seis largos años de guerra, es hora de una pequeña celebración. Desde el este, el ejército rojo soviético, y desde el oeste, los soldados norteamericanos, se reúnen en el centro de Alemania, en el río Elba. Los dos aliados se regocijan por su victoria sobre Hitler. Aunque son extraños, hacen una fiesta como camaradas de armas. Pero no dura mucho. Ellos aún no lo saben, pero pronto el amor será reemplazado por el odio. Lo que unió a Estados Unidos y a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial era el deseo común de derrotar al fascismo. Una vez conseguido este objetivo, las diferencias fundamentales que separaban a las dos superpotencias comenzaron a aparecer. La victoria aliada es indiscutible. Hitler se ha suicidado. Berlín, la capital del Tercer Reich, ha sido reducida a escombros. Sus ciudadanos están hambrientos y destrozados. El dictador soviético Josef Stalin ganó a lo grande en la Segunda Guerra Mundial e intentó aprovechar al máximo su victoria, aunque eso significara reescribir la historia. En este documental, Stalin llega a Berlín. Los años de guerra han enseñado al líder soviético que a la hora de la propaganda, la verdad es opcional. Aunque Stalin nunca puso un pie en Berlín, hacer que la gente creyera que estuvo allí, en el lugar de la derrota de Hitler, es positivo para su imagen. Producido a petición suya y con guión del mismo Stalin, el documental lo presenta como al único arquitecto de la victoria aliada, un mensaje que se empeña en machacar en casa a la menor oportunidad. ¿Qué hemos ganado con esta guerra? Nuestra victoria es prueba de que el sistema político de los soviets ha triunfado y es fuerte. Stalin supervisa cada detalle de la producción. El mismo elige al actor Mijael Gelovani para el papel principal, aunque el actor medía más que el metro sesenta y tres que medía el dictador. Y aunque les parezca una exageración, Stalin insiste en que el actor lo interprete como alguien jovial y afectuoso. ¡Larga vida, Stalin! ¡Larga vida, Stalin! Y de esta imagen, Stalin construye el culto a su personalidad como héroe de guerra y padrecito del pueblo. Paz y felicidad para todos vosotros, amigos míos. Gracias a toda la maquinaria de la propaganda, Stalin se convierte en el principal arquitecto de la victoria. Se convierte en el liberador de Europa, no en el ocupante, sino en el liberador. Stalin siempre daba la impresión de tenerlo todo bajo control, pero lo cierto es que está preocupado y se siente vulnerable. ¿Por qué? Pues porque los norteamericanos tienen un arma nueva de destrucción masiva muy poderosa y él no. La bomba atómica es el as en la manga de Harry Truman. El nuevo presidente norteamericano tal vez parezca apocado. Quizá le falten las baladronadas y la talla política de Stalin, pero ha demostrado una cosa. Es duro. Tiró la bomba en Japón no una, sino dos veces. Una decisión que finalmente acabó con la Segunda Guerra Mundial. Truman es ahora comandante en jefe del país más poderoso del mundo y a la hora de defender la democracia, nadie lo hace mejor. Un primer estilo de vida se basa en la voluntad de la mayoría. El segundo estilo de vida se basa en la voluntad de una minoría impuesto por la fuerza sobre la mayoría. No hay ninguna duda de que a Harry Truman le faltaba carisma. Parecía ser un líder gris más bien humilde. Pero sería su posición, en cierto momento conocida como la doctrina Truman, la que de hecho marcaría el tono del futuro de la Guerra Fría. Truman podría parecer aquel pequeño hombre de negocios que fue una vez, pero no se engañen. Este hombre lo dejó muy claro cuando afirmó «Puedo enfrentarme a Stalin». El mundo ahora está dividido en dos bloques. La confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética es una oposición entre dos imperios, dos ideologías, dos visiones del mundo. En un lado el libre mercado, la democracia, la prensa libre. Y en el otro lado, economías controladas, sin libertades democráticas y regímenes autoritarios. Entre ellos dos se elevaría un verdadero telón de acero. La gran alianza que derrotó a los nazis está rota. Los soviéticos y los norteamericanos son ahora amargos enemigos. Y de ahora en adelante los dos rivales competirán por la dominación de todo el planeta. Uno de los primeros enfrentamientos de esta nueva Guerra Fría se desarrolla en la soleada Italia. Este joven californiano no tiene ni idea de que está a punto de jugar un papel primordial en esta nueva guerra. Mark Wyatt tiene 27 años. Luchó con los marines en la Segunda Guerra Mundial. Vive en Washington y espera llegar a ser diplomático. Pero un amigo le dirige hacia una nueva profesión. Me dijo, mira, es estupendo si quieres degustar canapés y llevar pantalones de rayas. Pero si quieres hacer algo duro, será mejor que entres en la CIA. En la primavera de 1948, la nueva agencia de inteligencia norteamericana, la CIA, tiene un nuevo agente secreto, Mark Wyatt. Su primer destino, Italia. Su misión, impedir que los comunistas ganen las próximas elecciones nacionales. Su experiencia, bueno, ha visitado Italia antes de la guerra, le gusta el país, además su italiano no es del todo malo. Como la mayoría de los países de Europa Occidental, Italia está en ruinas. Todo tiene que reconstruirse. Después de años de sometimiento al régimen fascista de Mussolini, ahora el país está en peligro de caer en manos comunistas. El Partido Comunista Italiano emergió de la Segunda Guerra Mundial con una brillante reputación debida principalmente a su resistencia al fascismo. Fue el Partido Comunista Italiano el que hizo renacer la esperanza en el pueblo italiano haciéndole continuas promesas sobre la reconstrucción del país. Si los comunistas salían elegidos en Italia, otros países con partidos comunistas como Francia podrían seguir sus pasos. Por lo que Truman estaba decidido a impedir que Italia cayera en manos de Stalin. Tuvimos que crear un plan de acción encubierto para frustrar el avance soviético. Estaban ganando, se lo aseguro. En aquel momento, en el cuartel general de la CIA, estábamos muertos de miedo. Pero Norteamérica tiene un arma secreta de seducción masiva. El dinero. Y en enormes cantidades. Wyatt empieza repartiendo maletines llenos de dinero a los políticos cristiano-demócratas y básicamente a cualquiera que se presentara contra los comunistas. Es imperativo que toda la operación se mantenga en absoluto secreto. Aprendimos muchas cosas de aquella dificultad a la que nos enfrentábamos. Tuvimos que utilizar un operativo de la CIA para que, usando las herramientas de su oficio, transfiriese grandes sumas de dinero a un receptor. Y no solo eso. Había que entrenar a ese receptor y sacar provecho de la vulnerable situación del país. Con el dinero de la CIA, los partidos anticomunistas imprimieron más de 40 millones de carteles. A lo largo de toda Italia, las paredes se convirtieron en campos de batalla. Noche y día, los mensajes de esperanza, miedo, amor, odio, competían por el espacio. Y aquella propaganda cubrió el país como un chabacano papel pintado urbano. Los comunistas tenían su propia fuente de financiación, Moscú. Todo esto estaba relacionado con el poder de los soviets y el de Norteamérica. Es la guerra. La guerra por el poder. Incluso el papa se involucró. Pío XII amenazó a los potenciales votantes comunistas con el arma más poderosa de la Iglesia católica, la excomunión. Una victoria comunista era un verdadero peligro para la Iglesia. Por lo que todos los sacerdotes, todas las asociaciones católicas, se movilizaron en una campaña que parecía una guerra religiosa. De hecho, parecía una iglesia que iba a la guerra. La campaña se extendió más allá de las fronteras italianas. Un periódico italoamericano de Estados Unidos pide a los lectores que envíen cartas a Italia rogando a familiares y amigos que no voten a los comunistas. Os imploramos que no lancéis a nuestra bella Italia, a los brazos de este cruel y déspota comunismo. Tened fe en la probada amistad de Norteamérica. No reneguéis de la ayuda que esta nación continúa enviando. No destruyáis en un día el maravilloso trabajo que ya habéis hecho dirigiendo a Italia hacia su reconstrucción. Por vuestro propio bien y por aquellos que quieren vivir en paz, eliminad la amenaza del comunismo. La iglesia católica se percata de la iniciativa y redobla la campaña de propaganda. Los católicos envían un millón de cartas a Italia. Los carteles y las cartas son estupendos para aquellos que saben leer, pero por entonces ese no es el caso de una gran cantidad de la población italiana. El mejor modo de llegar a ellos, las películas. El uso de cines itinerantes yendo de un pueblo a otro fue muy importante. Fue la mejor manera de llegar a la población italiana que estaba menos educada y a los analfabetos. Y el uso de las imágenes en movimiento fue el mejor medio de extender la propaganda. Las películas son seleccionadas cuidadosamente por su propaganda anticomunista. El clásico de Hollywood, Ninochka, resalta la diferencia entre los estilos de vida norteamericano y comunista. Si me quedo aquí una semana, le costará al pueblo ruso siete vacas. Greta Garbo es la representación, dura como una piedra, de los soviets en París. Poco a poco sucumbe a los encantos de un hombre que encarna todo lo que ella odia. ¿Recuerdas los chistes que me contaste hace unos días? Me desperté en mitad de la noche y me reí. ¿Sabes? Eso está mal. No son graciosos. Son tontos, son estupideces. No es muy sutil ni muy bueno, pero funciona. La noche del 18 de abril de 1948, contra todo pronóstico, el Partido Cristiano Demócrata derrota a los comunistas. La democracia podía haber triunfado, pero el modo en que triunfó, eso era cuestionable. El factor tiempo era vital. Nos hubiera gustado hacer esto de un modo más sofisticado. Pasar bolsas de dinero negro para manipular las elecciones políticas no es en realidad un acto demasiado atractivo. La inexperta CIA había superado su primera prueba. Sus tácticas de operaciones secretas se convirtieron en su marca en la guerra contra el comunismo. Mientras nos acercábamos a Berlín, habíamos estado entrando y saliendo de algodonosas masas de nubes blancas. De pronto, justo sobre Berlín, todo estaba despejado. Al mirar hacia abajo, nos quedamos sin respiración. Nada de lo que había leído, oído o visto me preparó para esa visión de desolación y devastación que vi abajo. El contorno sombrío y roto de los edificios, una vez majestuosos, se extendía de un extremo de la ciudad al otro. Era una masa moteada de destrucción total. ¿Dónde podrían vivir los dos millones de personas? Verano de 1948. Berlín, una vez la capital estrella del Tercer Reich de Hitler, es una ciudad asediada. Su población se muere de hambre. Gail Halvorsen y sus camaradas de armas de las fuerzas aéreas norteamericanas van en una misión, impedir que Berlín caiga en las manos de Stalin. Berlín es una ciudad dividida, donde los capitalistas y los comunistas están muy igualados. Está exactamente en medio de Alemania Oriental, controlada por los soviets. Para Stalin, la presencia de sus antiguos aliados es insoportable, pero tiene un plan para hacer que hagan sus maletas y se vayan de la ciudad. Durante la noche del 23 de junio, los rusos apagan las luces. También bloquean todas las carreteras y líneas ferroviarias a la ciudad. En una noche, más de dos millones y medio de personas se quedan aisladas del resto del mundo como rehenes en Berlín Occidental. Pero si Stalin creía que Truman iba a abandonar Berlín, le esperaba una sorpresa. La respuesta de Harry Truman, nos quedamos en Berlín, punto. Los norteamericanos conciben un astuto plan, el puente aéreo de Berlín. Cada 60 segundos un avión aterriza en Berlín. Las 24 horas del día, llueva o haga sol. Es la mayor operación aérea de asistencia jamás llevada a cabo. El control del tráfico aéreo se coreografía con una precisión de ballet. Para que Berlín sobreviva, necesita que lleguen más de 4.500 toneladas de suministros cada día, por lo que llaman a la misión Operación Bituallas. Al intentar bloquear Berlín, Stalin está probando la determinación de los aliados occidentales. Y en este sentido, Berlín se convierte en una especie de microcosmos de la Guerra Fría en general. Sin embargo, Stalin estaba corriendo un enorme riesgo, porque si el puente aéreo de Berlín triunfaba, aquello significaría un enorme golpe de propaganda para Occidente. El piloto Gail Halvorsen vuela día y noche yendo y viniendo de Berlín. Ese continuo volar, volar y volar intercalando 6 o 7 horas de sueño no te dejaba tiempo libre. Al ir pasando los días, comencé a preguntarme cuánto tiempo soportaría Stalin el vapuleo de la prensa mundial que estaba recibiendo por este acto inhumano contra un enemigo vencido. Cada vez que el piloto de 28 años de Salt Lake City, Utah se bajaba del avión, se sentía conmovido por el número de niños que había alrededor de la pista. Un día, decide saludarlos. Me dirigí a la valla. Instintivamente me llevé la mano al bolsillo. Lo único que tenía eran dos chicles. Algunos compitieron por una posición mejor para descubrir qué llevaba. En todas mis experiencias, incluyendo las navidades pasadas, nunca había presenciado tal expresión de sorpresa, alegría y puro placer como la que contemplé en los ojos y rostros de esos pequeños. Esa noche, en su habitación, Halvorsen concibe un extravagante plan. Construye unos cuantos paracaídas pequeños a los que ata con cuidado bolsas de caramelos y chocolatinas. En su siguiente vuelo, Halvorsen deja caer su dulce carga sobre las afueras de Berlín. Es un éxito instantáneo. Para los niños se convierte en el bombardero de dulces. Iba de camino al colegio. De pronto, todo el mundo empezó a gritar y a señalar al cielo. Los paracaídas se hicieron cada vez más grandes hasta que uno aterrizó justo enfrente de nosotros. Todos los niños corrieron a recogerlo y lo único que me preocupaba era coger algo para mí. Al principio, Halvorsen estaba actuando por su cuenta con la ayuda de un puñado de amigos pilotos. Era su manera de llevar un poco de felicidad a los niños de Berlín. Pero cuando uno de los paracaídas de caramelos aterrizó a los pies de un periodista alemán, la noticia dio la vuelta al mundo. A Gail Halvorsen le ordenaron volver a Nueva York. Al principio cree que va a recibir una reprimenda por lanzar dulces, pero le esperaba una sorpresa. En cuanto aterriza, es asaltado por los medios, incluidas las cadenas de televisión. El bombardero de dulces es famoso al instante. De la noche a la mañana, Gail Halvorsen se convierte en la imagen del éxito del puente aéreo de Berlín. La máquina de propaganda norteamericana se pone en marcha y marca los primeros pasos en la nueva Guerra Fría. El mensaje de los norteamericanos es claro. No solo podemos mantener viva a la gente de Berlín, incluso podemos llevarles dulces. En otras palabras, el bloqueo soviético va a fracasar. El bloqueo de Berlín por parte de Stalin duró 11 meses antes de que por fin se rindiera. Truman había evaluado a su enemigo y desafió el farol de Stalin. El éxito del puente aéreo fue otra derrota embarazosa para Stalin. Añadida a las desastrosas elecciones italianas, al comunismo no le está yendo muy bien. Para darle un poco de brillo a su propia imagen, Stalin pasa a la ofensiva con una campaña de propaganda. Quiere hacer creer a su pueblo que están viviendo la buena vida. Una venta difícil. La Segunda Guerra Mundial ha dejado a la Unión Soviética hecha un desastre. Stalin tiene que reconstruirla, pero tiene otras prioridades. Su mayor temor es un ataque de los norteamericanos por lo que emplea una enorme cantidad de dinero en rearmarse y más específicamente en construir su propia bomba nuclear. Es su pueblo el que paga el precio. Éramos pobres, siempre hambrientos y con muy poca ropa. Cuando estaba en cuarto curso recibí un cupón para un vestido, pero no había vestidos en la tienda, así que mi madre compró una funda de almohada con el cupón y me hizo un vestido de verano. Angelina Buzueva, de 10 años de edad, vive en Perm, a 1.400 kilómetros al este de Moscú. Comparte un apartamento de 11 metros cuadrados con su madre, su hermana, su hermano y su abuela, además de su tía, su tío y dos primos. El eslogan Gracias Stalin por nuestra feliz infancia era una contradicción con la realidad. Yo no era feliz en absoluto. ¿Cómo puedes hablar de felicidad cuando vas pobremente vestida y siempre tienes hambre? Angelina no está sola. En 1946, Stalin recibe más de medio millón de cartas de quejas de ciudadanos soviéticos. Algunos están muy enfadados, pero sorprendentemente la mayoría continúa adorando a Stalin. No parecen culparle de su miseria. Vivimos pobremente. No recibimos pago por nuestro trabajo en las granjas colectivas. Nuestros hijos están hambrientos. Pero usted no sabe nada de esto. Los únicos que engordan y están calientes son sus burócratas. Dejen historias para contarle, camarada Stalin. Le están engañando y mintiendo. Escribir al partido, escribir al régimen, a Stalin, era algo que se practicaba años antes de la guerra. Había una tradición en Rusia de considerar al zar como una especie de dios que podía ayudar a la gente sencilla a resolver sus problemas. Y lo mismo pasó con Stalin. La gente escribía a Stalin para quejarse antes de la guerra. Le escribían para quejarse después de la guerra. y después de la guerra la gente tenía grandes expectativas porque hicieron enormes sacrificios por la victoria. Enormes sacrificios. Por lo que creían merecer recompensa. Y cuando vieron que la recompensa no llegaba, querían que Stalin supiera lo que estaba pasando. Mientras el pueblo soviético clamaba por pan, Stalin les dio películas e incluso tuvieron que pagar por verlas. Decenas de películas se exhiben en cines o al aire libre por todo el país. Irónicamente, como la industria del cine ruso fue completamente destruida durante la guerra, proyectan películas norteamericanas como Lo que el viento se llevó. Tener suficientes recursos para reconstruir el país y para producir películas que sean antinorteamericanas es demasiado paradójico. Tuvieron que echar mano de películas producidas por el enemigo. Películas llamadas Trofeo que capturó el ejército rojo cuando ocupó la Europa Oriental, especialmente en Alemania. Así que exhibían películas norteamericanas como Tarzán o la serie de Tarzán proyectadas en los cines soviéticos después de la guerra. Y, por supuesto, a la gente le encantaba ver esas películas. Las veían muchas veces y el dinero fluía hacia el presupuesto oficial soviético. Parte de ese dinero fue empleado en reconstruir la industria del cine soviético que puede ponerse en marcha para producir cine de propaganda soviética. Pero mucho de ese dinero fue directamente a la investigación nuclear soviética. El 29 de agosto de 1949, desde un avión sobre el desierto de Kazajistán, la Unión Soviética detonó su primera bomba nuclear. Fue llamada Primer Rayo. Stalin ahora tenía su propia bomba. La balanza nuclear está equilibrada por ahora. El mundo, de pronto, es un lugar mucho más peligroso. Estados Unidos está floreciendo como nunca hasta entonces. El consumismo es el rey mientras la prosperidad del país alcanza nuevas cotas. casas nuevas, coches nuevos, electrodomésticos nuevos. La clase media norteamericana ahora tiene los medios para comprar cualquier cosa que desee. Este es el sueño norteamericano. En 1947, el constructor de inmuebles William Levitt tiene una idea brillante. Quiere crear un nuevo estilo de vida para miles de familias norteamericanas en un entorno protegido. Construye Levittown, la primera urbanización de casas prefabricadas de Norteamérica, completándola con chalés y casas de campo. La idea es que estas zonas residenciales sean la espina dorsal de la nación. Un hombre con su propia casa y su propio jardín no puede ser comunista. Tiene demasiadas cosas que hacer. Al mismo tiempo que miles de familias establecen sus hogares en las urbanizaciones, la televisión está haciendo su debut. Los programas a menudo reflejan la vida en las urbanizaciones, los valores norteamericanos y toda la felicidad que el dinero puede comprar. La televisión se convierte en el medio ideal para difundir propaganda del estilo de vida norteamericano. Papá lo sabe todo. Te extrañamos en la cena, cariño. Siento que trabajaras hasta tan tarde. Parece que todo el mundo en Springfield tenía hoy problemas de seguros. La televisión, probablemente más que ninguna otra cosa, fue responsable de proponer y consolidar en las mentes norteamericanas el ideal de la familia nuclear. lo que en realidad es un fenómeno excepcional. Pero la televisión también comienza a mostrar contenidos más perturbadores, imágenes del primer conflicto armado de la Guerra Fría. Corea. Por un lado, Stalin y sus camaradas comunistas quieren tomar el control del país. Por el otro, Estados Unidos quiere detener la propagación del malvado imperio comunista. Norteamérica en este momento estaba librando una guerra en Corea contra el comunismo y por primera vez la televisión estaba llevando este acontecimiento hasta las casas de los norteamericanos ordinarios. Es en este clima de miedo cuando el senador Joseph McCarthy entra en la arena política y explota las oportunidades de la propaganda. El Departamento de Estado está infestado de comunistas. Tengo aquí en mi mano una lista de 205 nombres de miembros del Partido Comunista que le ha sido entregada al secretario de Estado. Con esta declaración el senador republicano por Wisconsin de 41 años de edad está a punto de redoblar el factor del miedo y la paranoia hacia los rojos en Norteamérica. Los estadounidenses sospechan que algunos de sus compatriotas son comunistas y tienen miedo. Mucho miedo. ¿Y si hay comunistas en el gobierno, en las universidades, incluso en los colegios? Es este miedo el que desencadena una caza de brujas sin cuartel. La caza de brujas comunistas está en marcha y habrá muchas bajas. Durante el reinado del terror de McCarthy todo el mundo es vulnerable incluso los profesores universitarios. Un comunista en la facultad de una universidad es un comunista de más. Los poderes establecidos contra mí eran ejercidos por idiotas y la caza de rojos no desafió mis creencias, desafiaba mi libertad. Desafiaba la libertad de todos nosotros. Chandler Davis, de 25 años de edad, era profesor de matemáticas en la Universidad de Michigan. Como muchos académicos e intelectuales norteamericanos, provenía de una familia abierta a los ideales comunistas. Incluso fue miembro del partido durante unos cuantos años. pero esos tiempos quedan atrás cuando le convocan ante el Comité de Actividades Antinorteamericanas. Le preguntan si es o alguna vez ha sido miembro del partido comunista. Le piden que revele los nombres de colegas que pudieran ser comunistas. Chandler ejerce su derecho constitucional y se niega a responder. Le encuentran culpable de desacato y le sentencian a seis meses de prisión. Él apela, pero el daño ya está hecho. Dejé de ir a mi despacho. No veía tanto a mis amigos y como la gente pensaba que el caso estaba perdido y no tenía esperanza, me apartaron de mi trabajo y de mis amigos. Me sentí abandonado. Me sentí completamente solo. Él no es el único que pagó ese precio. Su mujer, Natalie, estaba estudiando historia francesa y preparando un viaje a Francia hasta que le retiraron el pasaporte. Estaba totalmente abatida. Estaba destrozada. Además, estaba embarazada en aquel momento. Mi reacción inmediata fue de conmoción. Había imaginado un proyecto verdaderamente emocionante en Francia y no podía hacerlo. Estaba furiosa. Sentí que era injusto. Chandler Davis entra en la lista negra y le echan del trabajo. No eran los gulags de Stalin o un campo de concentración nazi. Pero cuando entró en la lista negra y no pudo encontrar trabajo, me dije, Dios mío, ¿cuándo acabará todo esto? Chandler Davis terminó en la cárcel no porque fuera o hubiera sido alguna vez comunista. No, porque sencillamente se negó a responder a las preguntas de un comité de políticos ambiciosos e interesados. Para cuando el senador McCarthy se enfrenta a las fuerzas armadas estadounidenses está claro que ha ido demasiado lejos. Su comportamiento es cruel, insolente y gracias a la televisión está siendo retransmitido a todos los cuartos de Star de Norteamérica. La gente ha visto suficiente. Es irónico que el medio que le catapultó sea el que le destroce. hasta este momento senador creo que nunca había calibrado su crueldad o su osadía. Después de 10 años la histeria provocada por el macartismo se quedó sin fuerza pero dejó una mancha permanente en la democracia norteamericana. Fuimos acusados 14 14 cabezas de turco acusados de todos los pecados y todos los males víctimas forzadas a expiar sacrificados en el altar del socialismo. Enero de 1951 Praga A Arthur London le están siguiendo y él lo sabe. Mientras sus hijos juegan en el jardín London sale de la casa familiar con un fuerte presentimiento. Me fui con pesar. La última imagen de mi mujer y mis hijos siempre estará conmigo. El 28 de enero los peores temores de London se hicieron realidad. No es un arresto es un secuestro a plena luz del día en un vecindario residencial. Seis hombres armados salieron de dos coches me sacaron de mi asiento me expusaron y me metieron en el primer coche que luego arrancó. Stalin es clínicamente un paranoico por lo que no debería ser una sorpresa que él también viera espías y traidores por todas partes. Por lo que al mismo tiempo que el macartismo está arrasando Norteamérica Stalin empieza su propia limpieza ideológica pero sus métodos son decididamente más brutales. Estos juicios no son nada nuevo para Stalin forman parte de sus trucos de oficio empleó tácticas similares en los años 30 para eliminar a sus oponentes políticos. Stalin quiere traer a todas sus ovejas de vuelta al rebaño siente que algunos de los países del bloque comunista se están alejando de la línea del partido de Moscú. Está receloso en particular con Checoslovaquia que antes era una democracia. Sospecha que ciertos políticos checos como Arthur London de 36 años viceministro de asuntos exteriores del gobierno tienen tendencias liberales. London no está solo es uno de los 14 oficiales checos de alto rango que son arrestados y acusados de traición. Lo más extraño es que él y su mujer Liz Rickall han sido comunistas pasacérrimos desde el primer día. Nací en una familia obrera y desde la infancia había visto a mis padres sacrificarlo todo por nosotros. Mi padre decía que había que luchar para cambiar el mundo. Teníamos una confianza absoluta en el partido comunista. Los captores de Arthur London le hicieron pasar los primeros seis meses en prisión torturándole y haciéndole pasar hambre. Los oficiales le amenazaban con un juicio secreto tras el que prometían que sería ahorcado. Le acusaban de todo pero principalmente le acusaban de ser el jefe de un grupo de espías norteamericanos en Checoslovaquia. Al final bajo presión se desmoronó y firmó una confesión falsa. Pido que los acusados sean sentenciados a muerte que vuestro juicio los golpee sin piedad. El 20 de noviembre de 1952 en el Tribunal Supremo de Pancrack el fiscal lee la acusación frente a los 14 acusados. Sentí como si estuviera en un escenario cada uno de nosotros preparados para interpretar su papel en esta ficción perfectamente orquestada. Uno tras otro todos repetimos lo mismo. Acepto mi sentencia y renuncio a mi derecho a apelar. Los juicios de Praga fueron en esencia juicios de espectáculo. Fueron planeados de antemano pero las confesiones al final eran lo más importante. Los ciudadanos tenían que ver que se habían cometido errores que habían pecado contra el Estado. Y son estas confesiones lo verdaderamente esencial. Aquí es donde estaba el valor de la propaganda. La mayoría de las personas del otro lado del telón de acero no tenían televisión pero el juicio fue retransmitido por la radio y todo el país estaba escuchando. El mayor juicio espectáculo de la Guerra Fría estaba en marcha. La mujer de Arthur London Lys que estaba escuchando el juicio se queda anonadada por lo que escucha. El montaje es tan perfecto la propaganda también orquestada que Lys de hecho está dividida entre la fe en su marido en su marido y la lealtad al partido comunista. Fue como si el cielo se me hubiera caído encima. Mi primera reacción fue que si había confesado entonces era verdad y eso me puso furiosa contra mi marido. En ese momento escribí una carta diciendo que como esposa la situación era terrible. Él era el hombre al que amaba, el padre de mis hijos. Pero como comunista no tenía más opción que alegrarme de que una banda de traidores hubieran sido arrestados y que todos merecían su destino mi marido incluido. De los 14 acusados 11 fueron sentenciados a muerte. Arthur London y otros dos recibieron sentencias de prisión perpetua. El 3 de diciembre de 1952 los 11 traidores a la causa comunista son ahorcados en la prisión de Pancrac en Praga. 5 de marzo de 1953 Moscú Josef Stalin el hombre que ha dirigido a la Unión Soviética con puño de hierro durante 25 años ha muerto. Stalin podía haber muerto pero los oficiales soviéticos querían seguir manteniendo la imagen de que era un amoroso padre para su pueblo. Pero ahora que ya no podía hacerles más daño algunos de sus ciudadanos comienzan a ver a Stalin como el hombre que realmente era. Su muerte se anuncia por la radio. Incluso aquellos que sufrieron bajo su tiranía como la familia de Angelina en Busueva lo ven como una tragedia. Estaban todos llorando. Mi madre, mi hermana, mi abuela. Yo no lloraba. Mi abuela dijo que ojalá hubiera muerto ella en su lugar. pero había sufrido mucho por su culpa. Su hija había sido arrestada, sus nietos metidos en un orfanato, su yermo ejecutado y su marido perseguido a causa de su religión. Para los comunistas de todo el mundo, incluidos los italianos, la muerte de Stalin fue vista como una tragedia. Pero vista desde el mundo libre, para los Estados Unidos la muerte de Stalin era el renacer de la esperanza, quizá la esperanza de que la tiranía acabara. Tras la muerte de Stalin, mejoraron las condiciones de la detención de Arthur London, aun cuando seguía condenado a cadena perpetua. Su mujer, Liz, le visita regularmente y cada vez que va le lleva tabaco y papel para cigarrillos. En su celda, Arthur London usa el papel para escribir la historia de lo que le ha pasado. Oculta estas páginas en miniatura en el falso fondo de su caja de tabaco. Cada vez que Liz le visita, se las entrega. Poco a poco, papel a papel, Liz London descubre la verdad, pero tarda un año en saber la historia completa. Presiona a las autoridades para que liberen y rehabiliten a su marido. En febrero de 1956 se presenta en la prisión. Me llevaron a un despacho de la prisión y tras unos minutos se abrió la puerta. Arthur me vio y yo grité. Eres libre, eres libre. Pocos meses antes de la muerte de Stalin, Harry Truman había salido de la escena política. Podía haberse presentado otra vez a las elecciones presidenciales de 1952, pero con 68 años de edad eligió retirarse. El hombre que hizo agachar la mirada a Stalin dejaría su marca en la historia del mundo. Supongo que la historia recordará mi mandato presidencial, como los años en que la Guerra Fría comenzó a ensombrecer nuestras vidas. Harry Truman pasó a la historia como el único hombre que ha usado una bomba nuclear como arma. Pero también entendió que la bomba podría significar el fin de la humanidad. Lo que vemos en el periodo temprano de la Guerra Fría es que la propaganda está dominada por el miedo, miedo a la aniquilación nuclear. Pero lo que también se demuestra es que la propaganda es una especie de sustituto del campo de batalla tradicional asociado con las guerras anteriores. La propaganda se ha convertido en una herramienta ideológica y llegará a ser algo más importante incluso en el siguiente periodo. instante. La guerra fría es la primera imágenes del primer conflicto armado de la Guerra Fría. Corea. Por un lado Stalin y sus camaradas comunistas quieren tomar el control del país. Por el otro, Estados Unidos quiere detener la propagación del malvado imperio comunista. Norteamérica en este momento estaba librando una guerra en Corea contra el comunismo, y por primera vez la televisión estaba llevando este acontecimiento hasta las casas de los norteamericanos ordinarios. Es en este clima de miedo cuando el senador Joseph McCarthy entra en la arena política y explota las oportunidades de la propaganda. El Departamento de Estado está infestado de comunistas. Tengo aquí en mi mano una lista de 205 nombres de miembros del Partido Comunista, que le ha sido entregada al secretario de Estado. Con esta declaración, el senador republicano por Wisconsin, de 41 años de edad, está a punto de redoblar el factor del miedo y la paranoia hacia los rojos en Norteamérica. Los estadounidenses sospechan que algunos de sus compatriotas son comunistas y tienen miedo, mucho miedo. Mucho miedo. ¿Y si hay comunistas en el gobierno, en las universidades, incluso en los colegios? Es este miedo el que desencadena una caza de brujas sin cuartel. La caza de brujas comunistas está en marcha y habrá muchas bajas. Durante el reinado del terror de McCarty, todo el mundo es vulnerable, incluso los profesores universitarios. Un comunista en la facultad de una universidad es un comunista de más. Los poderes establecidos contra mí eran ejercidos por idiotas y la caza de rojos no desafió mis creencias, desafiaba mi libertad. Desafiaba la libertad de todos nosotros. Chandler Davis, de 25 años de edad, era profesor de matemáticas en la Universidad de Michigan. Como muchos académicos e intelectuales norteamericanos, provenía de una familia abierta a los ideales comunistas. Incluso fue miembro del partido durante unos cuantos años. Pero esos tiempos quedan atrás cuando le convocan ante el Comité de Actividades Antinorteamericanas. Le preguntan si es o alguna vez ha sido miembro del partido comunista. Le piden que revele los nombres de colegas que pudieran ser comunistas. Chandler ejerce su derecho constitucional y se niega a responder. Le encuentran culpable de desacato y le sentencian a seis meses de prisión. Él apela, pero el daño ya está hecho. Dejé de ir a mi despacho. No veía tanto a mis amigos. Y como la gente pensaba que el caso estaba perdido y no tenía esperanza, me apartaron de mi trabajo y... Le ordenaron volver a Nueva York. Al principio cree que va a recibir una reprimenda por lanzar dulces, pero le esperaba una sorpresa. En cuanto aterriza, es asaltado por los medios, incluidas las cadenas de televisión. El bombardero de dulces es famoso al instante. De la noche a la mañana, Gail Halvorsen se convierte en la imagen del éxito del puente aéreo de Berlín. La máquina de propaganda norteamericana se pone en marcha y marca los primeros pasos en la nueva Guerra Fría. El mensaje de los norteamericanos es claro. No solo podemos mantener viva a la gente de Berlín, incluso podemos llevarles dulces. En otras palabras, el bloqueo soviético va a fracasar. El bloqueo de Berlín por parte de Stalin duró once meses antes de que por fin se rindiera. Truman había evaluado a su enemigo y desafió el farol de Stalin. El éxito del puente aéreo fue otra derrota embarazosa para Stalin. Añadida a las desastrosas elecciones italianas, al comunismo no le está yendo muy bien. Para darle un poco de brillo a su propia imagen, Stalin pasa a la ofensiva con una campaña de propaganda. Quiere hacer creer a su pueblo que están viviendo la buena vida. Una venta difícil. La Segunda Guerra Mundial ha dejado a la Unión Soviética hecha un desastre. Stalin tiene que reconstruirla, pero tiene otras prioridades. Su mayor temor es un ataque de los norteamericanos, por lo que emplea una enorme cantidad de dinero en rearmarse. Y más específicamente, en construir su propia bomba nuclear. Es su pueblo el que paga el precio. Éramos pobres, siempre hambrientos y con muy poca ropa. Cuando estaba en cuarto curso, recibí un cupón para un vestido. Pero no había vestidos en la tienda, así que mi madre compró una funda de almohada con el cupón y me hizo un vestido de verano. Angelina Buzueva, de 10 años de edad, vive en Perm, a 1.400 kilómetros al este de Moscú. Comparte un apartamento de 11 metros cuadrados con su madre, su hermana, su hermano y su abuela, además de su tía, su tío y dos primos. El eslogan, gracias a Stalin por nuestra feliz infancia, era una contradicción con la realidad. Yo no era feliz en absoluto. ¿Cómo puedes hablar de felicidad cuando vas pobremente vestida y siempre tienes hambre? Angelina no está sola. En 1946, Stalin recibe más de medio millón de cartas de quejas de ciudadanos soviéticos. Algunos están muy... Los captores de Arthur London le hicieron pasar los primeros seis meses en prisión, torturándole y haciéndole pasar hambre. Los oficiales le amenazaban con un juicio secreto tras el que prometían que sería ahorcado. Le acusaban de todo, pero principalmente le acusaban de ser el jefe de un grupo de espías norteamericanos en Checoslovaquia. Al final, bajo presión, se desmoronó y firmó una confesión falsa. Pido que los acusados sean sentenciados a muerte. Que vuestro juicio los golpee sin piedad. El 20 de noviembre de 1952, en el Tribunal Supremo de Pancrack, el fiscal lee la acusación frente a los 14 acusados. Sentí como si estuviera en un escenario. Cada uno de nosotros preparados para interpretar su papel en esta ficción perfectamente orquestada. Uno tras otro, todos repetimos lo mismo. Acepto mi sentencia y renuncio a mi derecho a apelar. Los juicios de Praga fueron en esencia juicios de espectáculo. Fueron planeados de antemano, pero las confesiones al final eran lo más importante. Los ciudadanos tenían que ver que se habían cometido errores, que habían pecado contra el Estado. Y son estas confesiones lo verdaderamente esencial. Aquí es donde estaba el valor de la propaganda. La mayoría de las personas del otro lado del telón de acero no tenían televisión, pero el juicio fue retransmitido por la radio y todo el país estaba escuchando. El mayor juicio espectáculo de la Guerra Fría estaba en marcha. La mujer de Arthur London, Liz, que estaba escuchando el juicio, se queda anonadada por lo que escucha. El montaje es tan perfecto, la propaganda también orquestada, que Liz, de hecho, está dividida entre la fe en su marido y la lealtad al Partido Comunista. Fue como si el cielo se me hubiera caído encima. Mi primera reacción fue que, si había confesado, entonces era verdad. Y eso me puso furiosa contra mi marido. En ese momento escribí una carta diciendo que, como esposa, la situación era terrible. Él era el hombre al que amaba, el padre de mis hijos. Pero como comunista, no tenía más opción que alegrarme de que una banda de traidores hubieran sido arrestados y que todos merecían su destino, mi marido incluido. De los 14 acusados, 11 fueron sentenciados a muerte. Arthur London y otros dos recibieron sentencias de prisión perpetua. El 3 de diciembre de 1952, los 11 traidores a la causa comunista son ahorcados en la prisión de Pancrac, en Praga. 5 de marzo de 1953, Moscú. Josef Stalin, el hombre que ha dirigido a la Unión Soviética con puño de hierro durante 25 años. El mundo ahora está dividido en dos bloques. La confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética es una oposición entre dos imperios, dos ideologías, dos visiones del mundo. En un lado el libre mercado, la democracia, la prensa libre. Y en el otro lado, economías controladas, sin libertades democráticas y regímenes autoritarios. Entre ellos dos se elevaría un verdadero telón de acero. La gran alianza que derrotó a los nazis está rota. Los soviéticos y los norteamericanos son ahora amargos enemigos. Y de ahora en adelante, los dos rivales competirán por la dominación de todo el planeta. Uno de los primeros enfrentamientos de esta nueva guerra fría se desarrolla en la soleada Italia. Este joven californiano no tiene ni idea de que está a punto de jugar un papel primordial en esta nueva guerra. Mark Wyatt tiene 27 años. Luchó con los marines en la Segunda Guerra Mundial. Vive en Washington y espera llegar a ser diplomático. Pero un amigo le dirige hacia una nueva profesión. Me dijo, mira, es estupendo si quieres degustar canapés y llevar pantalones de rayas. Pero si quieres hacer algo duro, será mejor que entres en la CIA. En la primavera de 1948, la nueva agencia de inteligencia norteamericana, la CIA, tiene un nuevo agente secreto, Mark Wyatt. Su primer destino, Italia. Su misión, impedir que los comunistas ganen las próximas elecciones. Su experiencia, bueno, ha visitado Italia antes de la guerra, le gusta el país, además su italiano no es del todo malo. Como la mayoría de los países de Europa Occidental, Italia está en ruinas. Todo tiene que reconstruirse. Después de años de sometimiento al régimen fascista de Mussolini, ahora el país está en peligro de caer en manos comunistas. El Partido Comunista Italiano emergió de la Segunda Guerra Mundial con una brillante reputación, debida principalmente a su resistencia al fascismo. Fue el Partido Comunista Italiano el que hizo renacer la esperanza en el pueblo italiano, haciéndole continuas promesas sobre la reconstrucción del país. Si los comunistas salían elegidos en Italia, otros países con partidos comunistas como Francia podrían seguir sus pasos. Por lo que Truman estaba decidido a impedir que Italia cayera en manos de Stalin. Tuvimos que crear un plan de acción encubierto para frustrar el avance soviético. Y han para quejarse después de la guerra. Y después de la guerra, la gente tenía grandes expectativas. Porque hicieron enormes sacrificios por la victoria. Enormes sacrificios. Por lo que creían merecer recompensa. Y cuando vieron que la recompensa no llegaba, querían que Stalin supiera lo que estaba pasando. Mientras el pueblo soviético clamaba por pan, Stalin les dio películas. E incluso tuvieron que pagar por verlas. Decenas de películas se exhiben en cines o al aire libre por todo el país. Irónicamente, como la industria del cine ruso fue completamente destruida durante la guerra, proyectan películas norteamericanas como Lo que el viento se llevó. Tener suficientes recursos para reconstruir el país y para producir películas que sean antinorteamericanas es demasiado paradójico. Tuvieron que echar mano de películas producidas por el enemigo. Películas llamadas Trofeo, que capturó el ejército rojo cuando ocupó la Europa Oriental, especialmente en Alemania. Así que exhibían películas norteamericanas como Tarzán o la serie de Tarzán, proyectadas en los cines soviéticos después de la guerra. Y, por supuesto, a la gente le encantaba ver esas películas. Las veían muchas veces. Y el dinero fluía hacia el presupuesto oficial soviético. Parte de ese dinero fue empleado en reconstruir la industria del cine soviético que puede ponerse en marcha para producir cine de propaganda soviética. Pero mucho de ese dinero fue directamente a la investigación nuclear soviética. El 29 de agosto de 1949, desde un avión sobre el desierto de Kazajistán, la Unión Soviética detonó su primera bomba nuclear. Fue llamada primer rayo. Stalin ahora tenía su propia bomba. La balanza nuclear está equilibrada, por ahora. El mundo de pronto es un lugar mucho más peligroso. Estados Unidos está floreciendo como nunca hasta entonces. El consumismo es el rey, mientras la prosperidad del país alcanza nuevas cotas. Casas nuevas, coches nuevos, electrodomésticos nuevos... La clase media norteamericana ahora tiene los medios para comprar cualquier cosa que desee. Este es el sueño norteamericano. En 1947, el constructor de inmuebles William Levitt tiene una idea brillante. Quiere crear un nuevo estilo de vida para miles de familias norteamericanas en un entorno protegido. Construye Levittown, la primera urbanización de casas prefabricadas de Norteamérica, completándola con chalés y casas de campo. La idea es que estas zonas residenciales sean la espina dorsal de la nación. Un hombre con su propia casa y su propio jardín no puede ser comunista. Lo que unió a Estados Unidos y a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial era el deseo común de derrotar al fascismo. Una vez conseguido este objetivo, las diferencias fundamentales que separaban a las dos superpotencias comenzaron a aparecer. La victoria aliada es indiscutible. Hitler se ha suicidado. Berlín, la capital del Tercer Reich, ha sido reducida a escombros. Sus ciudadanos están hambrientos y destrozados. El dictador soviético Josef Stalin ganó a lo grande en la Segunda Guerra Mundial e intentó aprovechar al máximo su victoria, aunque eso significara reescribir la historia. En este documental, Stalin llega a Berlín. Los años de guerra han enseñado al líder soviético que a la hora de la propaganda, la verdad es opcional. Aunque Stalin nunca puso un pie en Berlín, hacer que la gente creyera que estuvo allí, en el lugar de la derrota de Hitler, es positivo para su imagen. Producido a petición suya y con guión del mismo Stalin, el documental lo presenta como al único arquitecto de la victoria aliada, un mensaje que se empeña en machacar en casa a la menor oportunidad. ¿Qué hemos ganado con esta guerra? Nuestra victoria es prueba de que el sistema político de los soviets ha triunfado y es fuerte. Stalin supervisa cada detalle de la producción. El mismo elige al actor, Mikhail Gelovani, para el papel principal, aunque el actor medía más que el metro sesenta y tres que medía el dictador. Y aunque les parezca una exageración, Stalin insiste en que el actor lo interprete como alguien jovial y afectuoso. ¡Larga vida, Stalin! Y de esta imagen, Stalin construye el culto a su personalidad como héroe de guerra y padrecito del pueblo. Paz y felicidad para todos vosotros, amigos míos. Gracias a toda la maquinaria de la propaganda, Stalin se convierte en el principal arquitecto de la victoria. Se convierte en el liberador de Europa, no en el ocupante, sino en el liberador. Stalin siempre daba la impresión de tenerlo todo bajo control, pero lo cierto es que está preocupado y se siente vulnerable. ¿Por qué? Pues porque los norteamericanos tienen un arma nueva de destrucción masiva muy poderosa, y él no. La bomba atómica es el as en la manga de Harry Truman. El nuevo presidente norteamericano tal vez parezca apocado. Quizá le falten las baladronadas y la talla política de Stalin, pero ha demostrado una cosa. Es duro. Tiró la bomba en Japón no una, sino dos veces. Una decisión que finalmente acabó con la Segunda Guerra Mundial. Truman es ahora comandante en jefe del país más poderoso del mundo y a la hora de defender la democracia. Stalin siempre daba la impresión de tenerlo todo bajo control, pero lo cierto es que está preocupado y se siente vulnerable. ¿Por qué? Pues porque los norteamericanos tienen un arma nueva de destrucción masiva muy poderosa, y él no. La bomba atómica es el as en la manga de Harry Truman. El nuevo presidente norteamericano tal vez parezca apocado. Quizá le falten las baladronadas y la talla política de Stalin, pero ha demostrado una cosa. Es duro. Tiró la bomba en Japón no una, sino dos veces. Una decisión que finalmente acabó con la Segunda Guerra Mundial. Truman es ahora comandante en jefe del país más poderoso del mundo y a la hora de defender la democracia, nadie lo hace mejor. Un primer estilo de vida se basa en la voluntad de la mayoría. El segundo estilo de vida se basa en la voluntad de una minoría impuesto por la fuerza sobre la mayoría. No hay ninguna duda de que a Harry Truman le faltaba carisma. Parecía ser un líder gris más bien humilde. Pero sería su posición, en cierto momento conocida como la doctrina Truman, la que de hecho marcaría el tono del futuro de la Guerra Fría. Truman podría parecer aquel pequeño hombre de negocios que fue una vez, pero no se engañen. Este hombre lo dejó muy claro cuando afirmó «Puedo enfrentarme a Stalin». El mundo ahora está dividido en dos bloques. La confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética es una oposición entre dos imperios, dos ideologías, dos visiones del mundo. En un lado el libre mercado, la democracia, la prensa libre. Y en el otro lado, economías controladas, sin libertades democráticas y regímenes autoritarios. Entre ellos dos se elevaría un verdadero telón de acero. La gran alianza que derrotó a los nazis está rota. Los soviéticos y los norteamericanos son ahora amargos enemigos. Y de ahora en adelante, los dos rivales competirán por la dominación de todo el planeta. Uno de los primeros enfrentamientos de esta nueva Guerra Fría se desarrolla en la soleada Italia. Este joven californiano no tiene ni idea de que está a punto de jugar un papel primordial en esta nueva guerra. Mark Wyatt tiene 27 años. Luchó con los marines en la Segunda Guerra Mundial. Vive en Washington y espera llegar a ser diplomático. Pero un amigo le dirige hacia una nueva profesión. Me dijo, mira, es estupendo si quieres degustar canapés y llevar pantalones de rayas. Pero si quieres hacer algo duro, será mejor que entres en la CIA. En la primavera de 1948... Aprendimos muchas cosas de aquella dificultad a la que nos enfrentábamos. Tuvimos que utilizar un operativo de la CIA para que, usando las herramientas de su oficio, transfiriese grandes sumas de dinero a un receptor. Y no solo eso. Había que entrenar a ese receptor y sacar provecho de la vulnerable situación del país. Con el dinero de la CIA, los partidos anticomunistas imprimieron más de 40 millones de carteles. A lo largo de toda Italia, las paredes se convirtieron en campos de batalla. Noche y día, los mensajes de esperanza, miedo, amor, odio, competían por el espacio. Y aquella propaganda cubrió el país como un chabacano papel pintado urbano. Los comunistas tenían su propia fuente de financiación, Moscú. Todo esto estaba relacionado con el poder de los soviets y el de Norteamérica. Es la guerra, la guerra por el poder. Incluso el papa se involucró. Pío XII amenazó a los potenciales votantes comunistas con el arma más poderosa de la Iglesia Católica, la excomunión. Una victoria comunista era un verdadero peligro para la Iglesia, por lo que todos los sacerdotes, todas las asociaciones católicas, se movilizaron en una campaña que parecía una guerra religiosa. De hecho, parecía una Iglesia que iba a la guerra. La campaña se extendió más allá de las fronteras italianas. Un periódico italoamericano de Estados Unidos pide a los lectores que envíen cartas a Italia rogando a familiares y amigos que no voten a los comunistas. Os imploramos que no lancéis a nuestra bella Italia, a los brazos de este cruel y déspota comunismo. Tened fe en la probada amistad de Norteamérica. No reneguéis de la ayuda que esta nación continúa enviando. No destruyáis en un día el maravilloso trabajo que ya habéis hecho dirigiendo a Italia hacia su reconstrucción. Por vuestro propio bien y por aquellos que quieren vivir en paz, eliminad la amenaza del comunismo. La Iglesia Católica se percata de la iniciativa y redobla la campaña de propaganda. Los católicos envían un millón de cartas a Italia. Los carteles y las cartas son estupendos para aquellos que saben leer, pero por entonces ese no es el caso de una gran cantidad de la población italiana. El mejor modo de llegar a ellos, las películas. El uso de cines itinerantes yendo de un pueblo a otro fue muy importante. Lo que en realidad es un fenómeno excepcional. Pero la televisión también comienza a mostrar contenidos más perturbadores. Imágenes del primer conflicto armado de la Guerra Fría. Corea. Por un lado, Stalin y sus camaradas comunistas quieren tomar el control del país. Por el otro, Estados Unidos quiere detener la propagación del malvado imperio comunista. Norteamérica en este momento estaba librando una guerra en Corea contra el comunismo y por primera vez la televisión estaba llevando este acontecimiento hasta las casas de los norteamericanos ordinarios. Es en este clima de miedo cuando el senador Joseph McCarthy entra en la arena política y explota las oportunidades de la propaganda. El Departamento de Estado está infestado de comunistas. Tengo aquí en mi mano una lista de 205 nombres de miembros del Partido Comunista que le ha sido entregada al secretario de Estado. Con esta declaración, el senador republicano por Wisconsin de 41 años de edad está a punto de redoblar el factor del miedo y la paranoia hacia los rojos en Norteamérica. Los estadounidenses sospechan que algunos de sus compatriotas son comunistas y tienen miedo. Mucho miedo. ¿Y si hay comunistas en el gobierno, en las universidades, incluso en los colegios? ¿Es este miedo el que desencadena una caza de brujas sin cuartel? La caza de brujas comunistas está en marcha y habrá muchas bajas. Durante el reinado del terror de McCarthy, todo el mundo es vulnerable, incluso los profesores universitarios. Un comunista en la facultad de una universidad es un comunista de más. Los poderes establecidos contra mí eran ejercidos por idiotas y la caza de rojos no desafió mis creencias, desafiaba mi libertad. Desafiaba la libertad de todos nosotros. Chandler Davis, de 25 años de edad, era profesor de matemáticas en la Universidad de Michigan. Como muchos académicos e intelectuales norteamericanos, provenía de una familia abierta a los ideales comunistas. Incluso fue miembro del partido durante unos cuantos años. Pero esos tiempos quedan atrás cuando le convocan ante el Comité de Actividades Antinorteamericanas. Le preguntan si es o alguna vez ha sido miembro del Partido Comunista. Le piden que revele los nombres de colegas que pudieran ser comunistas. Chandler ejerce su derecho constitucional y se niega a responder. Le encuentran culpable de desacato y le sentencian a seis meses de prisión. El APS, la lucha global por dominar la mente del mundo. Imagine que tiene el arma más poderosa jamás inventada y su peor enemigo también la tiene. Si cualquiera de ustedes la usa, podría significar el fin del mundo literalmente. ¿Qué va a hacer? Eso es la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética quieren eliminarse el uno al otro, pero cada uno tiene que tener cuidado para no destruirse también a sí mismo. Por lo que luchan el uno contra el otro por cualquier medio a su alcance y la propaganda es el arma más poderosa de todas. Es una competición implacable en todo tipo de campos, deportes, cultura, espacio exterior, incluso en la cocina. Es una guerra global, una lucha por conquistar los corazones de todos los seres humanos del planeta en un tiempo de amor, odio y propaganda. Amor, odio y propaganda La Guerra Fría Episodio 1 A la sombra del miedo Primavera de 1945 Tras seis largos años de guerra es hora de una pequeña celebración. Desde el este el ejército rojo soviético y desde el oeste los soldados norteamericanos se reúnen en el centro de Alemania, en el río Elba. Los dos aliados se regocijan por su victoria sobre Hitler. Aunque son extraños hacen una fiesta como camaradas de armas. Pero no dura mucho. Ellos aún no lo saben pero pronto el amor será reemplazado por el odio. Lo que unió a Estados Unidos y a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial era el deseo común de derrotar al fascismo. Una vez conseguido este objetivo las diferencias fundamentales que separaban a las dos superpotencias comenzaron a aparecer. La victoria aliada es indiscutible. Hitler se ha suicidado. Berlín, la capital del Tercer Reich ha sido reducida a escombros. Sus ciudadanos están hambrientos y destrozados. El dictador soviético Josef Stalin ganó a lo grande en la Segunda Guerra Mundial e intentó aprovechar al máximo su victoria aunque eso significara reescribir la historia. En este documental Stalin llega a Berlín. Los años de guerra han enseñado al líder soviético que a la hora de la propaganda la verdad es opcional. Aunque Stalin nunca puso un pie en Berlín hacer que la gente creyera que estuvo allí en el lugar de la derrota de Hitler es positivo para su imagen. Producido a petición suya y con guión del mismo Stalin el documental lo presenta como al único arquitecto de la victoria aliada un mensaje que se empeña en machacar en casa a la menor oportunidad.